Hola personas que me están viendo en este momento, esto es el micrófono, comenzamos El día de hoy es el primer video del año por parte de nosotros el micrófono La verdad es que fue un año complicado el año pasado, siento que no tuvimos un buen cierre en nuestro canal Por lo que pues no tuvimos un video de despedida, pero puedo decirles que este año queremos hacer más grande este proyecto Y vamos a traerles a ustedes el contenido que se merecen Sin más preámbulo vamos a hablar de la serie del momento, nuestro regalo de los reyes magos por parte de Netflix, Cobra Kai Y es que esta serie, wow, es un boom de recuerdos Si tú fuiste fan de Karate Kid, pues te habrás dado cuenta que tiene muchas referencias Que es la continuación de la historia original de Karate Kid Y me gustó mucho que pues tomaron ahora sí que las tres películas En realidad son cuatro porque la cuarta es una chica Veo las tres películas donde salen los mismos personajes que son el señor Miyagi, Daniel San Y en este caso el señor Chris que es como el sensei de Cobra Kai Y como personaje principal vemos a Johnny Lawrence que es el pues antagonista en estas películas Sin embargo en nuestra serie de Cobra Kai viene siendo el personaje principal De alguna manera es el sensei, igual que su alumno Miguel Díaz Que viene siendo como este Daniel San Pero pues con una historia un poquito diferente Quiero destacar que Cobra Kai realmente es un proyecto que me llamó mucho la atención desde el principio Y en Netflix se encuentra su tercera temporada que se estrenó este primero de enero Si ustedes no han visto ninguna temporada de Cobra Kai Que están esperando Déjame aquí abajo en los comentarios que te pareció esta tercera temporada Al igual que la primera, al igual que la segunda Y es que te súper recomiendo esta serie Rápidamente hablaremos un poquito de la tercera temporada Donde pues vemos esta rivalidad que continúa de Cobra Kai con Miyagi-Do Que son como los dos dojos que pues se originaron a partir de las películas Pero en este caso, spoiler alert Tenemos que el protagonista o uno de los protagonistas principales, Miguel Díaz Sufre un accidente después de una pelea en la secundaria, en la segunda temporada Entonces vemos un proceso donde pues tienen que volver a tener la confianza del Sensei Johnny Lawrence Y tener todo este pues este ambiente de karate que se empezó a perder en la segunda temporada Quiero decirles que se siente un poco extraño esta serie Ya que de repente lo sientes como una telenovela De repente creo que hay escenas que un poco absurdas Sin embargo, algo que me encanta es que en esencia sigue siendo Karate Kid Hay muchas referencias de las películas Y en esta tercera temporada no es la excepción Entonces yo a esta temporada le doy un 8 de 10 Se va a hacer una temporada muy muy buena Y spoiler, un pequeño spoiler Toman un punto de la tercera película Que si tú eres fan de Karate Kid te va a llegar hasta el alma Mira Cobra Kai, de verdad tiene un boom Ves escenas de películas anteriores de Karate Kid obviamente Ves nuevos personajes Ves como la historia puede cambiar De verdad puede cambiar si lo vemos desde otro punto de vista Y creo que es una serie muy emotiva que te va a gustar mucho Para empezar el año De verdad me emociona mucho esta serie Porque pues en su tiempo practique un poquito de Karate Así que te recomiendo mucho Cobra Kai Tercera temporada Ya esta en Netflix Mira la primera Mira la segunda Mira la tercera Y deja aquí abajo en los comentarios Que te parece Cobra Kai Por mi parte es todo Muchas gracias a todos ustedes Por seguir el micrófono Por ver el micrófono Queremos sacar más videos Más contenido para todos ustedes Porque nos importan Realmente nos importan mucho Nos importa mucho el canal Esperemos que este año se mejore Todo lo que está pasando Sabemos que seguimos en pandemia Pero creo que vamos a tener más oportunidad Para hacer algunos concursos Esperemos que ya podemos ir un poquito más al cine Por cierto ya miré Wonder Woman 1984 Y espero que poco a poco pueda sacar la reseña No he querido porque de verdad No me encantó Hasta aquí la dejamos Pero si me estás viendo Y sigue mis videos Dale like Suscríbete Pásate por Facebook Por nuestra página de Facebook El Micrófono Show Y nos estamos viendo En el próximo video Saludos a todos Saludos a todos De verdad Gracias Si tú quieres un saludo Por favor nada más Déjalo aquí en los comentarios Y te mandaré un saludo En el próximo video Por mi parte es todo Nos vemos en el próximo video Bye Bye